Bienvenidos al sorteo número 1690 de Dorado de Noche para hoy sábado 21 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial del INSA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Se encuentre en su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.com. Allí podrá consultar nuestro portafolio con más de 400 servicios como giros, pagos, recaudos y mucho más. Muy atentos, tenemos el número ganador. 0, 2, 3, 7. 0, 2, 37. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo. ¡Gracias! ¡Gracias!